Debido a las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en Citlaltepec, autoridades municipales, en coordinación con el Gobierno del Estado, realizan acciones de desasolven barrancas para evitar inundaciones. Afortunadamente, hasta este momento sí ha habido una situación fuerte en cuestión a lluvias que se nos han dado, pero no ha habido ningún problema en cuestión a inundaciones. El Gobierno del Estado ha sido muy claro, nos ha estado dando instrucciones de desasolvar barrancas, limpiarlas de basura, ya que en todos los municipios muchos ciudadanos se acostumbran a tirar basura en las barrancas. En diversas zonas de la cabecera municipal y en las comunidades se han realizado los trabajos a fin de limpiar la basura para evitar estancamiento de agua. Rodríguez García dijo que es importante fomentar la cultura de la prevención para realizar acciones de limpieza de manera constante. En toda la periferia del pueblo, si ustedes pueden constatar a la entrada del lado sur, se ve luego una calle que está desasolvada. Si ven allá, más allá, en la entrada de la comunidad de Javier Mina, hacia allá hay un camino que siempre también se satura de basura y agua y residuos. Está también muy limpiecita porque utilizamos la máquina. Si se van al lado oriente, también varias calles se limpiaron. Si desea conocer las acciones que emprende el Ayuntamiento de Citlaltepec ante la temporada de lluvias, marque al 01-223-47802-19. Y para reportar alguna inundación, marque el número telefónico de la Coordinación Estatal de Protección Civil 01-246-46217-25. Para Sistema de Noticias, Tiana Rivera.